Mi ser espiritual, ¿cómo conectar con esa parte a veces tan difícil de encontrar? Por mucho tiempo pensé que de otros dependía la posibilidad de alcanzar esa paz, esa felicidad. Por mucho tiempo deposité en otros la razón para encontrarle sentido a la vida. Hoy mismo puedo decir que entre mis apegos existe la necesidad material para alcanzar esos logros. No ha sido fácil, no ha sido fácil encontrarle sentido a lo que hago, a lo que brindo y a lo que recibo. Es más fácil culpar a los demás, es más fácil no asumir responsabilidades, es más fácil cerrar los ojos y voltear para el otro lado. Hoy me he dado cuenta que lo más valioso está en lo más sencillo, en lo que forjas, en lo que siembras y en lo que dejas. Lo difícil es abrir tu mente, tus sentidos, tus instintos y tu percepción para darte cuenta que la clave es ser tú misma. Hacer lo que te dicta el corazón. Confiar que ese espíritu que llevas dentro es el reflejo de lo que te alimentas. Si te alimentas de odio, emanarás odio. Si te brindas confianza, muchos confiarán en ti. Si te das la oportunidad de ser feliz, entenderás tu razón de existir. Hacer lo que más te gusta es lo único que necesitas para hacerlo bien. Conectar con tu ser espiritual es simplemente sentir la plenitud de tu felicidad, de tu ser y tu razón de ser. Hoy estoy aprendiendo a bailar, a disfrutar y a agradecer que estoy viva. Que puedo dar, que puedo recibir. Y que puedo sentir a ese ser que antes no me permití. Tendré la confianza de que lo que dejo, yo sé que a otros les podrá servir. Hoy puedo decir que el complemento de mi ser espiritual definitivamente es ser psicóloga de profesión y tiktokera de corazón.